Hola y bienvenidos a otro video. En esta ocasión hablaremos un poco más acerca de los minerales. Recuerda suscribirte y activar tu campanita de notificaciones, ya que se vienen nuevos temas. Ahora sí, comencemos. La clasificación mineral actual comprende a más de 5.000 especies minerales y variedades, clasificados por su composición química y su estructura interna, las cuales en conjunto representan la esencia del mineral y determinan sus propiedades. De acuerdo con la composición química, los minerales se dividen en clases según el anión o grupo aniónico dominante, por ejemplo los silicatos, óxidos y aluros, entre otros. La dominación de un grupo aniónico o anión en un conjunto de minerales hace que estos tengan semejanzas y características familiares y siempre tienden a formarse en un mismo lugar o yacimiento geológico. Para clasificar a un mineral, su estructura interna también cuenta, y para determinar la forma interna tenemos a los llamados sistemas cristalinos. Un cristal bajo condiciones favorables crece desarrollando caras planas y pulidas, que muchas veces asuman formas geométricas, lo que es una expresión de su orden interno. Aquí señala haber seis sistemas cristalinos, y otros consideran que el séptimo es una subdivisión del sistema hexagonal. En primer lugar tenemos al sistema cúbico, donde todos los ejes perpendiculares cristalinos tienen la misma longitud y sus ángulos entre sí son iguales a 90 grados. El segundo es el sistema tetragonal, tiene tres ejes perpendiculares entre sí, dos de ellos horizontales y el tercero vertical, y difiere en longitud de los otros dos, más todos los ángulos son rectos. En tercer lugar, el sistema ortorrómbico, con tres ejes perpendiculares entre sí, todos ellos de diferente longitud, pero sus ángulos siguen midiendo 90 grados. El cuarto es el sistema monoclínico, donde hay tres ejes desiguales, dos se cortan en ángulo oblicuo en un plano, y el tercero es perpendicular al plano de los otros dos. En cuanto a sus ángulos, unos miden más de 90 grados. El sistema triclínico tiene tres ejes de longitud diferente, que se cortan oblicuamente, y ninguno de los ángulos mide 90 grados. El sistema hexagonal tiene cuatro ejes, tres de igual longitud en el plano horizontal, que se cortan en ángulos de 120 grados, y el cuarto está en el eje vertical, que puede ser más corto o más largo. El eje vertical hace ángulos de 90 grados respecto a los ejes del plano horizontal. Por último, el sistema trigonal, que tiene tres ejes con parámetros iguales y todos sus ángulos en sí, son diferentes de 90 grados. De acuerdo al antedicho y al trabajo de Karls Hugo Strungs, se obtuvo la siguiente clasificación. Elementos nativos, sulfuros, sulfosales, óxidos e hidróxidos, aluros, carbonatos, nitratos y boratos, sulfatos y cromatos, volframatos y molidatos, fosfatos, arseniatos y vanadatos, y silicatos. Los elementos nativos son aquellos que se encuentran en la naturaleza en estado puro, formados por un solo elemento químico, y se dividen en metálicos, semimetálicos y no metálicos. Los metálicos son los más comunes y forman tres grupos. El grupo del oro, que incluye minerales como el oro, plata, cobre y plomo. Los elementos de este grupo pertenecen a la misma familia, en la clasificación periódica de los elementos químicos. Por lo tanto, sus átomos tienen propiedades químicas semejantes. Por eso son blandos, maleables, dúctiles y séctiles. Además, todos son buenos conductores de calor y electricidad. Tienen brillo metálico y fractura astillosa, con puntos de fusión muy bajos. Estas propiedades son consecuencia de su enlace metálico y todos pertenecen al sistema cúbico, por lo que tienen densidades muy elevadas. El grupo del platino incluye al paladio, platino, iridio y osmio. Este grupo de metales son más duros y tienen puntos de fusión más elevados que los metales del grupo del oro. El grupo del hierro incluye al hierro y ferroníquel. Los metales de este grupo son isométricos e incluyen el hierro puro, que se presenta raramente en la superficie de la Tierra. Y dos subespecies de ferroníquel, la camancita y la tainita, comunes en los meteoritos de hierro. Encontramos también en este grupo al mercurio, tantalo, estaño y zinc. Los semimetales que se encuentran en estado nativo raramente cristalizan en un mismo sistema y forman estructuras de un mismo tipo. En este grupo se encuentra el arsénico, antimonio y el bismuto. Los miembros de este grupo tienen propiedades físicas semejantes. Entre sí son quebradizos, no maleables y no son tan buenos conductores de calor o electricidad, como en el caso de los minerales metálicos. Este tipo de enlace intermedio entre el metálico y el covalente es más fuerte y más direccional que el puramente metálico, dando lugar a una simetría menor. Los minerales no metálicos son de gran valor en el comercio y la industria. Y en este grupo encontramos al grafito, diamante y azuf. Los sulfuros son en sí menas de sustancias minerales, aquellos que sirven para extraer a otro, como el sinabrio, del cual se saca el mercurio. En esta clase están los sulforceniuros, arseniuros y teloguros, los cuales son raros de encontrar. La mayoría de estos minerales tienen brillo metálico, son opacos, tienen colores distintivos y raya de colores característicos. Los no opacos, como el sinabrio y el rejalgar, poseen índices de refracción elevados y transmiten luz solo en los bordes delgados. Muchos de los sulfuros tienen enlaces iónicos y covalentes, pero algunos poseen propiedades de los metales. Tienen enlaces parcialmente metálicos y algunos ejemplos son la calcosita, galena, acantita, esfalirita, sinabrio y bornita. Las sulfosales son minerales en donde el azufre se encuentra tomando el lugar del oxígeno en los ácidos oxigenados como el ácido sulfúrico. Muchas especies de este grupo son raras de encontrar y cristalizan de manera imperfecta. Los sulfosales se presentan como minerales secundarios en filones hidrotermales, asociados con sulfuros más corrientes. En raras ocasiones son compuestos que contienen plata o cobre. Solo algunos son lo suficientemente abundantes como para servir de menas de otros metales. Algunos ejemplos son la livingstonita, lechmanita, estefanita y pilovacita. Los óxidos e hidróxidos son compuestos minerales naturales, donde el oxígeno está combinado con uno o más metales. Los óxidos son un grupo de minerales duros, densos y refractarios. Generalmente se presentan en forma accesoria en rocas ígneas y metamórficas, y en forma de granos dentríticos en rocas sedimentarias o sedimentos. Los hidróxidos son menos duros y de menor densidad, y aparecen como aleación secundaria o como producto de meteorización, como en el caso de la limonita o a partir de otros compuestos minerales. Como ejemplos podemos mencionar a la cuprita, ilmenita, espinela, magnetita, crisobrilo y casiterita. Los aluros son un grupo de minerales formados por la combinación de halógenos como flúor, yodo, bromo y cloro, con metales. Estos minerales generalmente tienen poca dureza, un peso específico bajo y brillo vitrio. Sus colores son muy variados como en el caso de la fluorita. Los aluros son ejemplos de enlace iónico puro. Todos los aluros cúbicos tienen puntos de fusión de moderado a elevado, y en ese estado son malos conductores de calor y electricidad. La conductividad eléctrica se efectúa por electrólisis, es decir, obedece el transporte de cargas por los iones y no por los electrones. A medida que aumentan la temperatura y son liberados, los iones por el desorden llegan a ser excelentes conductores en estado de fusión. Algunos ejemplos son la alita, silvanita, carnalita, fluorita, criolita y atacamita. Los carbonatos son minerales que están constituidos por la combinación de un metal con el grupo aniónico carbonato, por lo que estos son los más difundidos en todo el mundo. Entre sus características que tienen está la dureza media a baja. Son generalmente blandos, pueden presentar vivos colores, son transparentes o translúcidos. A diferencia de los minerales, tienen la característica de disolverse con efermescencia en el ácido clorhídrico. Diluido ya sea en frío o caliente, por lo que son fáciles de identificar. Los carbonatos anídridos importantes pertenecen a tres grupos isoestructurales. El grupo de la calcita, que incluye calcita, magnetita, siderita, rodocrocita y smithsonita. El grupo del aragonito, que incluye aragonito, guiderita, estroncianita y cerucita. Y el grupo de la dolomita, que incluye dolomita y anquerita. Además de los minerales de estos tres grupos, solo tienen importancia los carbonatos básicos, de cobre como la azurita y la manaquita, utilizados en joyería y ornamentación. Los nitratos, son minerales muy escasos, y son fácilmente solubres en agua. Entre ellos tenemos el nitrososa, conocido por su importancia comercial, el nitro y la nitratina. Los boratos, son minerales raros en el mundo. La mayoría presenta un peso específico bajo, y brillo vitrio a graso. Son en gran parte en coloros, blancos, grises, transparentes o translúcidos. Los compuestos hidratados se vuelven fácilmente opacos, y harinosos en contacto con el aire, y frecuentemente se desmenuzan. Entre los más abundantes se encuentran la quernita, ulexita, y colemanita. Estos minerales tienen una dureza inferior, a 3.5 en escala mol. Regularmente, sus propiedades ópticas resaltan los valores más pequeños, de los índices de doble refracción. Los sulfatos son minerales, que se forman bajo una elevada concentración de oxígeno, en sus ambientes, en elevada presión parcial de oxígeno, en su medio ambiente, y a temperaturas muy bajas. Esta clase de minerales, es muy diversa, pero cada uno es muy poco común de encontrar. Los sulfatos se pueden dividir en sulfatos anídridos y cromatos, como el grupo de la varitina, que incluye varitina, celestina y crocoita, y los sulfatos básicos e hidratados, como el yeso, la anclerita y la alunita. Los volframatos o tuxtanatos y molibdatos, son un grupo de minerales de mena muy coloridos. En la naturaleza son raros de encontrar volframios primarios casi exentos de molibdeno y viceversa. Como ejemplos de este tipo de minerales, tenemos a la porframita, eshelita, powelina y gulfenita. Los fosfatos, arseniatos y vanadatos, son minerales de vivos colores, y poco conocidos. Algunos tienen gran importancia, para la extracción de elementos químicos poco comunes. Como ejemplos tenemos a la trifilita, monacita, apatito y vanadinita. Los silicatos, son los minerales más abundantes del mundo, aquí se encuentra la tercera parte de los minerales conocidos. Son importantes porque muchos son catalogados gemas, y otros se explotan industrialmente. Los silicatos son la materia principal de cerámicos, y contribuyen de diversa manera en nuestra civilización, y el nivel de vida. Por lo general, todos los silicatos poseen una dureza de 6 a 8 en escala moj, y son poco alterables. Están formados esencialmente por grupos tetraédricos de silicio y oxígeno. La estructura de los silicatos es muy variada, lo cual da como resultado una subclasificación, debido a que los tetraédricos de silicatos, pueden aislarse entre sí como en el caso de los neosilicatos, o bien reunirse en grupos de dos en el caso de los sorosilicatos. También pueden unirse formando anillos como los ciclosilicatos, y formar cadenas muy prolongadas. Los inosilicatos. Disponerse en superficies planas originando láminas o placas como los filosilicatos, e incluso en construcciones espaciales formando un armazón tridimensional, en el caso de los tectosilicatos. Los neosilicatos tienen valores relativamente altos de peso específico y dureza. Su hábito cristalino es comúnmente equidimensional y no tiene la exfoliación. Dos ejemplos son la forsterita y la fallalita. Entre los neosilicatos compuestos de tetraédricos de silicio aislados, tenemos al grupo de la fenakita, con minerales como la fenakita y guilemita. Al grupo del olivino, en el que encontramos forsterita y fallalita. Al grupo de los granates, que incluyen piropo, almandino y espesartina. Al grupo del circón, al grupo de los silicatos de aluminio, como la andalusita, silimanita, cianita, topacio y estaurolita. El grupo de la humita, con minerales como la chondroidita, datolita, esfena y cloritoide. De los orosilicatos se conocen alrededor de 70 minerales, muy difíciles de encontrar. Entre los más importantes, se tiene la hemimorfita y la ozonita. El grupo de la epidota, que contiene minerales como la clinozoicita, epidota, alanita e hidroclasa o vesuvianita. Los minerales de este último grupo son isoestructurales y forman cristales monoclínicos. Entre los ciclosilicatos y estructuras anilladas, tenemos como ejemplo a la xinita, berilo, cordierita y turmalina. De los silosilicatos o minerales en cadena, existen dos importantes grupos de minerales. Los piroxenos de una cadena y los anfíboles de doble cadena. Entre estos dos grupos existe similitud en la cristalografía y en las propiedades físicas y químicas. Pero la mayor parte de los piroxenos de anfíboles son monoclínicos. El color, brillo y dureza de ambos grupos son parecidos. El peso específico y el índice de refracción son más bajos en los anfíboles que en los piroxenos. Además, los cristales tienen a menudo diferentes hábitos. El piroxeno se presenta en prismas gruesos, mientras que los anfíboles tienden a tener cristales alargados, incluso asiculares. También tienen exfoliaciones distintas. En la familia de los piroxenos tenemos a la serie de enstatita ortoferrosita, que incluye a la enstatita, hiperstena y pigionita. A la serie del dióxido edembergita, con dióxido edembergita y aujita. Al grupo del piroxeno sódico, con jadeita, erigina y espodumena. Al grupo de los piroxinoides, como la cualstonita, rodonita y pectolita. Y en la familia de los anfíboles tenemos a la antofilita, a la serie de la copmintonita, con minerales como la grunereita y conmictonita. En la serie de la tremolita está la tremolita, la actinolita o blenda. En el grupo de los anfíboles sódicos está glaucofano y riebequita. En los filosilicatos tenemos a los minerales con aspecto de hoja o lámina. Estos tienen una dirección de exfoliación dominante y generalmente son blandos, de peso específico bajo y láminas de exfoliación, flexibles e incluso elásticas. Como ejemplos tenemos al grupo de las serpentinas, como la antigorita y el crisotilo. Los minerales arcillosos como la calinita, el talco y la pilomorfita. Y la pirofirita. Al grupo de las micas, donde están minerales como la moscovita, flogotvita, biotita, lepidolita y margarita. Al grupo de la clorita, apofilita, frenita y crisocola. Por último, los tectosilicatos representan casi el 64% de la corteza terrestre. Y entre ellos tenemos al grupo del silicio, entre los que está el cuarzo, la tridimita, la cristobalita y el ópalo. Al grupo de los feldespatos, a la serie de los feldespatos potásicos, como la microclina, ortosa y sanidina. A los feldespatos plagioclasas, como la albita, anortita. Al grupo de los feldespatoides, como la leucita, nefelina, sodalita, la usurita y petalita. A la serie de las escapolitas, como marialita, meionita y analcima. Y al grupo de las ceolitas, como natrolita, chavacita y eulandita. Y esto es todo por hoy. Gracias por verlo y hasta la próxima.